A mí me parece obsceno discutir de cifras frente a un paro, porque para nosotros como gobierno, un solo alumno, un solo chico, chicas sin clase, es preocupante, y la verdad que es lo más obsceno cuando del otro lado festejan haber dejado sin el derecho a la educación a algunos chicos y chicas en nuestro país. Hay un sector de la docencia, es verdad que es minoritario, pero que ha hecho de la inasistencia una cultura, y que esa cultura de la inasistencia también a veces consentida y estimulada por algunos gremios en la creencia que el Estado es algo etéreo, el Estado somos todos nosotros, perjudica a los chicos y perjudica a sus compañeros también. Pero acá hay una cuestión, Alfredo, y es que Cetera es un gremio, y yo lo vengo diciendo por lo menos hace un año, que cada vez se comporta más con una lógica de partido político que con una lógica gremial. No digo ni que esté bien ni que esté mal, analizo una situación. Cuando uno habla con un gremio, con UDA, con AMET, con CEA, que son los otros gremios nacionales, puede no ponerse de acuerdo porque la plata que el gobierno ofrece no alcanza, porque sí, porque no. Ahora, cuando uno esa discusión la lleva al terreno político, por ejemplo, este paro de 48 horas estaba decretado en diciembre. Gracias. Bueno, aquí estáis. Gracias.